Por el ritmo que tanto tiene, que ya no sabe lo que no tiene Les falta sueño, les falta gana, les falta tiempo, les falta el alma Les sobrepiedo de perder algo, les sobra aquí los tesoros Les falta el tiempo de la esperanza, les falta el aire de las mañanas Les falta viento sobre sus caras, les sobra todo y no tienen nada No tengo nada, si tengo, tengo todo Soy rica en sueños, si pobre, pobre en oro Y qué me importa, si con la plata no compro amigos Mi amores, mi lunas, mi alma, mi sole No tengo nada, si tengo, tengo todo Soy rica en sueños, si pobre, pobre en oro Y qué me importa, si con la plata no compro amigos Mi amores, mi lunas, mi alma, mi sole Me sobra el tiempo de ser tan pobre, me sobra el cielo, me sobra el sol Todo lo mío, todo lo mío, todo lo mío, mi amigo No tengo nada, si con la plata no compro amigos No tengo nada, si tengo, tengo todo Soy rica en sueños, si pobre, pobre en oro Pobre, pobre en oro Y qué me importa, si con la plata no compro amigos Mi amores, mi lunas, mi alma, mi sole Y qué me importa, si con la plata no compro amigos